Música ¿Quién es ese misanable con mis socios tablas? Soy quien viene a decirle que su hija y el negro están ahora mismo jugando a la bestia de dos lobos Usted es un sinvergüenza Y usted es un senador de la reforma Voy a dejar al guardado aquí y luego voy contigo Soy torpe en el hablar y poco dado el sumiso sobre el tema de la paz ¿A quién es ahora mi amo el señor? Otelo Poco de este gran punto puedo hablar que no sea de contiendas y batallas Tú dedícate a conseguir dinero Te he dicho mil veces y vuelvo y repito Yo odio al negro Es Otelo, conozco su saludo ¡A mi bella guerrera! ¡Mi Otelo Adorado! Poco A la Stone O una que mar Y baje de nuevo ¡Como si fueron al infierno! Que suba al cielo, viva mío Yo te daré tus instrucciones Casio no te conoce Busca algún motivo para molestarlo Hablando muy duro o burlándote de cómo se pavolea Algo se te presentará en el momento oportuno Y yo no estaré lejos Pues sospecho que el negro, bien cachondo que es Alguna vez me haya reemplazado en mi propia cama Y de solo pensarlo Un veneno me va a caer comiendo por dentro Y nada puede o podrá apaciguar mi espíritu Hasta cuando arreglemos esa cuenta Esposa por esposa Choquen las copas Choquen las copas Con todo lo que es sagrado voy a conocer tu pensamiento No, 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 mi general No, 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 no No lo puede ni que mi corazón esté en sus manos No, 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 no Por todos los cielos Creo que mi esposa es casa y creo que no Creo que tú eres justo y creo que no ¿Quién? Necesito una prueba Exijo una prueba Creo que la pasión lo consume Ay, condenado destino Que te entregó a los brazos de todo Hazme una copia de este pañuelo, ¿puedes? El pañuelo Un hombre que siempre ha encontrado su buena fortuna Que me dio tu pecho Que contigo ha corrido más peligros que nadie ¡El pañuelo! Mi general es una nueva milita, supongo Es como... Solo quitas de los brazos de todos los que no quediste Amor Si hay muy peligros después tío De cómo producir bronquiones de quisino habrás lo ¿Qué pretendías con este pañuelito que me diste, ah? ¡Ah! ¡Ah!